Sigo en la hora, no me salgo Pero no me gustan, no me gustan, no me gustan Pero no me gustan, no me gustan, no me gustan Todavía no sabe que me viene el ojo Que me llamó la rica, no digas los ojos Que se me demoró, mi aluncia ya le gusta Pero si le digo, también sí se asusta Todavía no sabe que yo la quiero No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan Pero no me gustan, no me gustan Pero no me gustan, no me gustan Pero no me gustan, no me gustan Todavía no me gustan, no me gustan Todavía no me gustan Todavía no me gustan, no me gustan Todavía 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 no me gustan Si me voy a lo que a nadie gusta, te decido en mí Si me asusta, no me lo sabe Me cuento con aquella voz, me muero en el centro Te tengo que ver, te tengo con mi amigo Pa' querer en ti, a mí se me ha corrido No me gusta, no me lo sabe Y se me rompí en ti, a mí se me ha corrido Te tengo que ver, te tengo que ver Me cuento con aquella voz, me muero en el centro Te tengo que ver, te tengo que ver Te tengo que ver, te tengo que ver Ay, gracias amigo, gracias, gracias Vamos a ver, antes de continuar, quiero saber Dónde está toda la gente que anda tomando toda la noche Dónde está la noche Dónde está la noche para toda la onda de borrachos ¿Listo? ¡Hola! ¡Sí! ¡Y venga! Para todas las reinas, señoras Para las mujeres que mandan a su casa Para todas las compas, martirones, odianos, compadres ¿Voy a ti? ¡SPACIÓN! ¡Y venga! ¡FORÓN! 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 SEDAÑOS Que veo, Señor, no te agradezco Mi orgullo de tu ser suelo Que no se te olvide Que aquí en mi piel estará donde estabas Que no se te olvide 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 Que la vida hay que abrir, y que la vida hay que decir que no Si conmigo existen las nubes, hay que subir Si conmigo existen las nubes, hay que subir